La selección de Costa Rica se ha convertido en la última clasificada al Mundial de Qatar 2022. Con solitario gol de Joel Campbell al minuto 3, el combinaótico se clasifica a su tercer Mundial de manera consecutiva. Estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora dice presente para Qatar 2022. Una sufrida clasificación que por supuesto tuvo como gran protagonista su arquero Keylor Navas, que estuvo presto en la portería para atajar todo lo que se le puso por delante. El capitán de la selección tica y arquero del Paris Saint Germain se mostró feliz por una nueva clasificación con la selección. Seguimos sanamente que nos sintamos orgullosos de que dimos todo hasta el final y hoy logramos una clasificación que yo creo que ha sido muy merecida. Keylor, usted ha estado en momentos brillantes en su carrera, en momentos muy emotivos. ¿Este dónde lo coloca hoy? Yo creo que en la vida uno tiene que vivir el presente. Es verdad que he tenido momentos muy lindos, pero clasificar a un Mundial yo creo que siempre va a ser importante, va a ser algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestra familia. Yo creo que el poder estar aquí hoy y saber que mis hijos están en la casa, que está Dani, está Mateo, está Thiago, que les gusta el fútbol, mi esposa, que están muy contentos, a mí yo creo que eso me llena de muchísima felicidad. Y las ironías de la vida hacen que en el mismo día que Keylor Navas se clasifica a un Mundial, su compañero en el PSG, Gianluigi Donnarumma, salga goleado con Italia en la Liga de las Naciones. Un aplastante 5-2 se llevó Italia en su visita a Alemania, resultado que ha provocado que Navas y Donnarumma sean tendencias en Twitter y se empieza a comparar a los porteros parisinos que viven en una constante disputa por la titularidad en el equipo francés. La actualidad de Italia no ayuda para nada a Donnarumma, mientras que Keylor Navas festeja uno de los grandes logros con su selección que es una nueva clasificación a otro Mundial.